¡Muy buenas tardes chavales! Yo soy Basicx y en este nuevo día de nuestro nuevo vídeo estamos con la nueva actualización secreta de Clash Royale. Vamos a ver varias cosas que se han revelado en lo que sería el idioma japonés. Todas estas cosas que vamos a ver son oficiales que han salido en el juego pero que por alguna razón solamente han salido en el idioma japonés. Y no os preocupéis porque vamos a ver qué es lo que llevaban estas ofertas y qué les ha pasado. Pero primero chicos decir que el sorteo que estamos haciendo de las gemas sigue activo y que básicamente los ganadores los daremos en un par de días. Así que chicos lo único que tenéis que hacer para participar es lo que estáis viendo en pantalla. Dar like a este vídeo, suscribirse al canal y por último comentar algo positivo en el vídeo. Vale chicos no me voy a enrollar más y vamos a ir con todo lo que está pasando en los últimos días en Clash Royale porque es una verdadera locura. Básicamente si nosotros nos vamos a lo que serían las noticias y novedades de Clash Royale no vemos ninguna actualización secreta. Y esto es porque la actualización solamente va a salir al menos de momento en el idioma japonés dentro de Clash Royale. No sé sinceramente si esto va a salir en más países o solamente en Japón. Pero sí sé que han metido nuevas cosas en lo que sería el idioma japonés que cualquier otro idioma no las tiene. Varias nuevas cosas que ahora veremos. Y esto lo podemos explicar porque básicamente Supercell hace cosa de un año anunció que iba a sacar ciertas cosas especiales para determinados idiomas o servidores. Entonces que no os extrañe si entráis en otro idioma y veis cosas diferentes porque básicamente es eso. Supercell premia a países como por ejemplo Japón que creo que es el país que más compras hace o que más juega a Clash Royale. Entonces lo primero que vamos a ver es lo que creo que más os interesa y son cosas como por ejemplo nuevas ofertas en el servidor japonés. Vale chicos ahora mismo si nos vamos al servidor japonés en lo que sería la tienda vemos que no hay nada especial. No hay ningún tipo de oferta ni nada pero es que hace unos días hubo varias nuevas ofertas. Básicamente lo estáis viendo en pantalla una tienda diferente con nuevas ofertas que no habíamos visto en nuestra carrera como jugadores de Clash Royale. Podemos ver que la primera oferta que tenemos nos dice que por 500 gemas nos dan 500 gemas y un cofre gigante. Es decir te gastas 500 gemas para que te den otras 500 gemas y un cofre gigante. Pero es que lo mismo pasa con las dos siguientes nuevas ofertas. La del cofre mágico es que por 1200 gemas te dan 1200 gemas, un cofre mágico y 10.000 de oro. Es lo que estáis viendo. La del cofre super mágico más de lo mismo. Pagas 2500 gemas y te dan 2500 gemas y un cofre super mágico. O sea un poco lioso este tema. Pero es que estas ofertas fueron eliminadas a la hora o incluso a los minutos de ser añadidas dentro del servidor japonés. Creo que solamente llegaron a salir en el servidor japonés. Pero no estoy muy seguro, no me lo toméis muy en cuenta. Bueno, pues estas ofertas fueron eliminadas. Pero es que parece ser que estas ofertas no deberían de haber salido en ese momento. O a lo mejor no sé, fueron un error que salieran y por eso Supercell las eliminó. Bueno, entonces no sabemos si estas ofertas van a volver a salir dentro de la tienda o si solamente saldrán en ciertos servidores. Y también la gente que les dio tiempo a comprar estas ofertas, lógicamente en el servidor japonés. Pues lo que les estaba pasando es que les daban gemas negativas. Es decir, por ejemplo, compramos la oferta del cofre gigante y en vez de darte 500 gemas te ponían 500 gemas negativas. Así que estos días están dando muchísimas gemas a la gente. Porque es que básicamente las personas que compraron estas ofertas tenían gemas negativas. Y ahora les están dando gemas para compensar estas gemas negativas. La cosa chicos no queda ahí. Ahora si nos metemos en lo que sería el idioma japonés y nos metemos en el apartado de novedades y noticias. Podemos ver que hay cosas que nosotros no tenemos. Como por ejemplo lo que veis arriba que aparece un mago eléctrico como de un anime. Es que básicamente van a sacar un anime de Clash Royale. Pero bueno, lo que yo creo que os interesa es lo que tenemos abajo. Abajo tenemos como dos posts, dos publicaciones nuevas que obviamente están en japonés. Y una de ellas tiene que ver con un nuevo desafío que salió. Pero que también fue eliminado de lo que sería el idioma japonés. Vale, básicamente lo que nos diría esta publicación sería Feliz Año Nuevo 2018. Que si has pensado en tus propósitos de Año Nuevo. Y ahora muy importante dice algo de que están organizando un nuevo evento de Año Nuevo. Tan pronto como el Año Nuevo. Cada uno tiene una buena recompensa. Así que por favor desafía. Bueno, esto lo estoy leyendo más o menos de lo que he podido traducir del traductor de Google. Que la verdad es que no es muy bueno. Pero más o menos nos podemos hacer a la idea de lo que dice. El desafío que añadieron en un principio es este chicos. Lo estáis viendo por pantalla. Básicamente lo que pone en el título de este desafío. Es el desafío de doble elixir del dragón de Año Nuevo. Ojo, cuidado, que básicamente es un hombre bastante, pero que bastante, lioso y largo. La verdad es que tanto estas ofertas como este nuevo desafío están muy chulos. Y bueno, como nos han dicho antes, también podríamos conseguir recompensas muy buenas. Las cuales de momento no sabemos. Pero bueno, este desafío salió en el idioma japonés y fue después eliminado. Y como nos pasa con las nuevas ofertas, no sabemos si van a ser añadidas en otro momento en el juego. Y bueno, esta última publicación que vemos aquí, de lo que he podido traducir y entender, dice que van a regalar códigos de regalo de 5.000 yenes. Que son como 37 euros. Básicamente lo que entiendo yo es que a modo de sorteo van a regalar este dinero. Pero como os acabo de decir, el traductor de Google no es muy bueno. Y básicamente sería eso. Y creo que no se me pasa nada porque la verdad es que este vídeo ha sido bastante tocho, con bastante información. Así que chicos, ahora vamos a jugar una partida normal con este mazo, ¿no? Vamos a ponernos, ahí está, este mazo de siempre. Y estamos en las 2.990 copas. O sea, hemos perdido alguna partida. Entonces, no me gustaría a mí bajar de arena. Aunque creo que si pierdo una, no he bajado de arena. Pero bueno, vamos a intentar ganarla. No vaya a ser que pase lo del anterior vídeo. Así que venga. Arena 10, arena del montapuerco. Nos toca contra el compañero nivel 10. Y no tenemos el sabor solaba para empezar. Entonces, calma. Vamos a tirar esbirros. Por la derecha nos tira un mago eléctrico. Vamos a tirar un mega esbirro. Vale. Ahora nos tira flechas para esos esbirros. No pasa nada contra esos esbirros. Perfecto. Ahora el mago eléctrico creo que con la torre ya se lo mata. Perfecto. Y ahora, duendes. Vamos a tirar tronco. Perfecto. Y ahora vendría bien que esos duendes hicieran. Perfecto. El montapuerco. Vale. Ahora esos duendes llegará. Pero no hará casi nada. Perfecto. Y no sé por qué digo tantas veces eso. A ver. Se ha busso de lava. Vamos a tirarlo por aquí. Vale. Y ahora vamos a esperar un poquito. Y vamos a tirar el mega esbirro. Vale. Mega esbirro. Ahora nos tira dragón infernal. Vamos a tirar unos esbirros por aquí. Mega caballero. Que lo tenemos un poquito complicado contra ese mega caballero. Vamos. Que ayuden las tropas a muerte. Ese mega caballero está muerto. Perfecto. Y ahora haría falta un minero que no tenemos. Ese dragón infernal está muerto. Bueno. Algo hemos conseguido. Perfecto. Y ahora la derecha. Esa pandilla también. Casi casi. Vamos a esperar un poquito para que tengamos el combo otra vez. Vamos a esperar un poquito. Que estoy tope de concentrado esta partida. No quiero para nada perderla. Vale. Ya tendríamos el dragón infernal. Pero me quiero esperar un poquito. Para tirar el combo como hemos hecho. Vale. Ese montapurgo está fuera. Vamos a tirar por ejemplo unos esbirros. Y vamos a intentarlo hacer con los esbirros y minero. Creo que va a tener flechas. O incluso me hago eléctrico. Pero bueno. El minero ya le está dando. Así que. Ha salido. Ha salido worth it. Vamos a tirar lápida aquí. Ahí está. Y minuto de elixir extra. No sé ni lo que he dicho ahí. Vale. Vamos a tirar lápida. O sea. Perdón. Saúl se lava. La lápida ya la hemos tirado. Mega esbirro. Otros esbirros por aquí. Tira dragón infernal. Bueno. Ese mega caballero ya está muerto. Ahí está. Vamos a tirar esto por aquí. El tronco por aquí. Que no se olvide. Bien. Y ahora. Hay que tirar el minero. Mega esbirro. Y hay que tirar bola de fuego. Ahí está. Por favor. Vamos a ese ataque. Vale. La bola de fuego si la hubiese tirado un poquito más a la izquierda. Hubiese estado bastante mejor. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a tirar esbirros ahora. Vamos a tirar minero. Vamos a tirar todo lo que podamos. Porque vamos. Tenemos la torre bastante, bastante tocada. Nos tira mega caballero. Ojo, cuidado. Porque se puede venir la torre. Ojo, cuidado. Torre. Chicos. Ganamos la partida. Madre mía. Que gaño me ha salido ahí. Le decimos ahí los pulgares. Bien jugado. Perfecto. Completamos misión. Cofre de oro. Esta partida ha salido perfecto. Recogemos la misión. Ahí está. Ariete de batalla nos dan carta especial. Así que chicos. Sinceramente. Gracias. Por habernos quedado hasta el final del vídeo. Y esperemos. Que metan algo nuevo en nuestro idioma de Clash Royale. Así que chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.